El cura sin cabeza La leyenda cuenta que alrededor del año 1800, un cura se había enamorado perdidamente de una campesina en la región. El cura hacía de todo para que la campesina le corresponda, pero ella no le hacía caso, y más aún no iba a entrar en pecado con alguien de la iglesia. No quería condenar su alma. El cura, por más rezo que daba pidiendo la ayuda de Dios, no conseguía el amor de la campesina. Tanto fue la obsesión del cura con la campesina, que al final pidió la ayuda al enemigo de Dios, al maligno. El maligno se apareció al cura y le dijo que le podía ayudar, que en unos días la campesina que tanto ama le dará lo que él tanto quiere ser correspondido, pero todo a cambio de su alma. El cura aceptó la propuesta del maligno, todo sea por el amor de la campesina. Luego de unos días, tal como dijo el maligno, se cumplió. La campesina quedó perdidamente enamorada del cura. Después de unos días, la familia de la campesina notó algo raro en su hija. Se percató que su hija salía todas las noches, y su conducta había cambiado. Ya no era la de antes. Cuando la hija del campesino salía de noche, sus padres la siguieron a escondidas, esperando ver por qué su hija cambió tan repentinamente. Luego de seguirla, vieron que su hija se reunía con el cura. Esto llevó al enojo de los padres, y salieron a confrontarlo. Los padres de la campesina amarraron al cura y lo llevaron al pueblo, y allí contaron todo lo que hacía él. El pueblo enfurecido que una persona entregada a Dios haya hecho tremenda barbaridad. Cortaron la cabeza al cura, y luego enterraron su cuerpo en la iglesia, y su cabeza en una casona muy alejada de ahí. Después de lo ocurrido, los pobladores cuentan que vieron al cura andar por las calles buscando su cabeza. Un bebé bajo el puente Hace mucho tiempo en la región de Cajamarca, había un restaurante fundado por argentinos. Por el lugar pasó una hermosa mujer a pedir trabajo. Los dueños al ver que la mujer era muy, pero muy hermosa, la contrataron enseguida. Luego de unos días, el restaurante era el más conocido del lugar. La gran mayoría de clientes iban para ver a la hermosa mesera, y así tener alguna oportunidad para invitarla a salir. No habrá pasado más de unos meses, que la hermosa mesera sale embarazada. Con temor, le dice a la dueña del restaurante que está embarazada. La dueña sabiendo que eso arruinaría su restaurante, le dice que puede ayudarle con el problema, que conoce a unas personas que le pueden hacer una extracción, y así no tendrá al bebé. La joven mesera aceptó. Además, temía el que dirán de las personas. Luego de hacerse la extracción, la joven junto a la dueña del restaurante se dirigieron al puente. Al estar en el puente, la joven lanza los restos del bebé, y así supuestamente todo quedaba olvidado. Nadie se daría cuenta de lo ocurrido. Luego de unas semanas, cuando la joven estaba pasando de noche por el puente, escucha unos lloriqueos de un bebé, y al bajar del puente observa que hay una canasta. Al ver dentro de la canasta, ve que hay un bebé lloriqueando, al cual enseguida levanta al bebé, y decide llevárselo. Cuando estaba a la mitad del puente, siente que el bebé empieza a pesar un poco más de lo que estaba. Cada vez que subía el puente, el bebé se ponía más pesado, hasta llegar al punto de no poder cargarlo. La joven siente unos rasguños y decide bajarlo. Al ver dentro de la canasta, ve que el supuesto bebé que estaba cargando, era un demonio. El bebé tenía cuernos y garras. La reacción de la mujer fue salir corriendo del lugar, y contar lo ocurrido. Luego de unos días, la mujer pierde la razón, se vuelve loca, y días después, pierde la vida. Cuentan las personas que pasan por el puente, en altas horas de la noche, que ven abajo del puente, a una mujer y a un bebé. Taita, mira mi diente. Don Ismael era conocido por ser un hombre muy alegre y amiguero. Tenía una imponente presencia, y le gustaba galantear a las mujeres. Lo que no le gustaba mucho a Doña Juanita, quien era su esposa y la madre de sus hijos. Un viernes por la noche, al promediar las diez y media, como de costumbre, Don Ismael llegaba a su casa borracho, después de haber bebido aguardiente con sus amigos del barrio San José. Don Ismael vivía entre las intersecciones del Girón Suyana y Pasaje Urubamba. Al llegar a su casa, Doña Juanita se percató que su esposo no solo llegaba borracho, sino también oliendo perfume de mujer y con el cuello lleno de moretones. Por lo que Doña Juanita y Don Ismael pelearon agrediéndose física y verbalmente, hasta que Doña Juanita le pidió a Don Ismael que se fuera de la casa. Cansado de la discusión, Don Ismael sale de su casa enfurecido y maldiciendo. Al salir de su casa, Don Ismael escucha el llanto de un recién nacido, hecho que le causó extrañeza, pues ya era casi la medianoche. Siguió caminando y nuevamente escuchó el llanto del bebé. Trató de agudizar su oído para saber de dónde provenía ese ruido y le causó mucha sorpresa darse cuenta de que el ruido provenía de una quebrada que pasaba justo unos metros de su casa. Desconcertado, bajó a la quebrada y cada vez el ruido del llanto del niño era más fuerte, hasta que encontró envuelto en unos trapos sucios a un recién nacido. Esto enfureció a Don Ismael, quien empezó a maldecir a la madre de la criatura. ¡Maldita y mil veces maldita! ¿Cómo pueden haber padres que abandonen a sus hijos como perros? Fue lo que dijo, sacándose su saco con el cual envolvió al niño, dejando en el suelo los trapos en los que estaba envuelto. Al salir de la quebrada, acercó al niño a la luz de una farola y vio que el niñito era un bebé muy hermoso. Nuevamente maldijo a la madre y al padre, diciendo, malditos, ¿para qué traen al mundo hijos si no los van a cuidar? No te preocupes, pequeño, yo te cuidaré. Cuando estuvo por entrar nuevamente a su casa, Don Ismael se puso a pensar, si mi mujer me regañó y me botó de la casa por haber llegado borracho y con moretones en el cuello, si me ve llegar con este niño, va a creer que es mi hijo y es capaz de matarme. Mejor me voy a la casa de mi hermana. Es así que empezó a caminar a la casa de su hermana María, quien vivía en el Girón Huánuco, muy cerca del graderío a Santa Polonia. Don Ismael mientras caminaba, sentía que el bebé que llevaba en brazos envuelto en su saco cada vez pesaba más y más. Esto le causó un poco de extrañeza, pero igual siguió caminando. Después de caminar unas cuadras, el niño dejó de llorar y esta vez empezó a emitir un gruñido como si fuera un cerdo. Don Ismael consternado se envolvió al niño que traía en brazos y al observar su rostro, este estaba deformado con unos ojos chispeantes como si fueran pequeñas llamas, sus dientes afilados y llenos de sangre y con una voz grave y rasposa le dijo, ¡Taita, mira mi diente! Esto le causó un gran susto a Don Ismael, quien solo atinó a botar a esa criatura lo más lejos que pudo. Cuando la criatura se estrelló contra el suelo, ésta echó chispas y empezó a rebotar perdiéndose en la oscuridad de la noche. Al día siguiente encontraron a Don Ismael, tirado unos metros de su casa, botando espuma por la boca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!